¿Qué es el ámbito turístico? El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, la colaboración que este año tenemos con ellos desde el mundo de la gastronomía para presentar los productos locales de la nueva marca Sabea Norte, que después el consejero les detallará más minuciosamente. Tienen ya también el dosier con toda la información, con lo cual no me voy a extender demasiado, si luego hay alguna pregunta pues tendré mucho placer en contestarla. El año jubilar finaliza, como saben, el 14 de abril, dos días antes de lo que debería para hacerlo coincidir en domingo, que es una fecha mucho mejor para todos. Y el año jubilar termina, pero el camino continúa. Y este va a ser nuestro lema a partir de ahora hasta la próxima efeméride que tendrá lugar, si no me equivoco, en 2028. Y es una oportunidad para poner en valor el camino levaniego y para ir poniendo en marcha todas aquellas iniciativas, actividades y medidas que nos van a permitir llegar al siguiente jubileo en muchas mejores condiciones y lograr acceder al tipo de turismo que queremos tener. Queremos seguir atrayendo peregrinos y visitantes, pero queremos hacerlo con un camino cuidado, con un camino posicionado y con un camino que se reconozca a todo el mundo. Porque no en vano, Cantabria es la única región del mundo que tiene dos caminos de peregrinación con capacidad para ser jubilares y que es un patrimonio de la humanidad. Y esta singularidad debemos aprovecharla. En Fitur, Cantabria se consolida como un destino turístico de variados recursos. Recursos culturales, sin duda alguna, recursos naturales, recursos deportivos. Y casi podemos decir que es una Cantabria cuatro estaciones o 365 días al año. Porque entre nuestros objetivos, como ya nos habrán oído decir en otras ocasiones, está la desestacionalización del turismo. Algo que se repite con frecuencia, que no es fácil de realizar, pero que poquito a poco se va consiguiendo. A ello ayuda el cambio climático, que nos permite tener unas temperaturas cada vez más suaves, que alarga la estación estival. Pero desde luego, también es muy importante, todas las iniciativas que se están llevando a cabo en el marco del turismo y de la cultura. No queremos recibir más visitantes en verano, queremos recibir visitantes durante todo el año. Y en este sentido, también queremos trabajar en la descentralización. Porque así como hay zonas que reciben muchos visitantes, hay otras que tienen capacidad para recibir más. Y este reparto de flujos y reparto por temporadas es muy importante para alcanzar también la deseada sostenibilidad del turismo. Porque el turismo del siglo XXI será sostenible o no será. Y si queremos seguir disfrutando de un turismo de calidad durante mucho tiempo, tenemos que lograr ser sostenibles. En lo que respecta al stand, como ya saben que se contrata por dos años, pues es el mismo que el año pasado. Pero es un stand que refleja nuestro compromiso con esa sostenibilidad de la que hablaba. Y que también está en la vanguardia de la tecnología, con experiencias interactivas y con seis pantallas que van guiando al visitante por el stand. Es una apuesta también por la innovación que recibió el año pasado un premio. Por otra parte, Cantabria se presenta en QTUR con un programa repleto de actividades que obra en su poder y que están diseñados para mostrar la rica y diversa oferta turística de nuestra región. Se anunciarán eventos como el concurso internacional de salto de eras Cantabria infinita o el mundial de raquetas de nieve 2024. Como ya saben, la idea a la hora de fundir turismo, deporte y cultura en la misma consejería iba un poco en esta línea de aprovechar estos recursos culturales, estos recursos turísticos, estos eventos que se realizan a lo largo del año en nuestra región para darles esta dimensión turística que merecen y por donde, por otro lado, van las tendencias actuales. También en QTUR se van a resaltar las bondades naturales de nuestra región y habrá una presentación del Geoparque Costa Quebrada, al que estamos apoyando para que la UNESCO lo incluya en su lista mundial de geoparques. Y con eventos como Santander y Cantabria, Destino Mais y también el estudio de impacto y hoja de ruta del Santander Cruz, subrayamos esta apuesta por desestacionalizar el turismo y por diversificar la oferta. También habrá un número significativo de municipios y comarcas que estarán presentes promocionando sus ofertas turísticas y sus productos. Y creemos que es un programa bastante completo y atractivo que nos permitirá seguir avanzando en posicionar a nuestra región en el panorama no solo nacional, sino también internacional. Y ya sin más dilación, le voy a ceder la palabra a Pablo Palencia, consejero de Desarrollo Rural, para que nos desvele un poco los detalles de su colaboración con FITUR este año. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, agradecer a la consejera en particular y a la consejería de turismo en general por su disposición y por su convencimiento de incorporar este año a FITUR un proyecto estratégico que tiene el volumen de Cantabria de promover lo que es el turismo gastronómico y la gastronomía autóctona y la soberanía alimentaria de nuestra comunidad autónoma. Porque potenciar la gastronomía realmente es dar visibilidad a miles de familias que trabajan en el campo y es impulsar la economía del sector primario. La gastronomía es algo más que una actividad económica, realmente es una actividad cultural, forma parte del patrimonio de nuestra comunidad autónoma y forma parte del tejido primario del sector y la economía del mundo rural. Y por ello visibilizamos esa unión que existe de lo que representa la gastronomía personalizando aquí un trabajo conjunto en lo que debería ser un trabajo desde hace muchos años y que comenzamos ahora la unión entre lo que es la cultura, el turismo y la ganadería, la agricultura y el sector primario. Así que para nosotros estar aquí es un orgullo, es defender el objetivo estratégico que tiene el gobierno de Cantabria que es impulsar la economía en el sector primario y por ello creemos que es nuestra obligación que los productos agroalimentarios y la gastronomía impulsarlas entre otras cosas en esta actividad de FITUR. Nuestra presencia en FITUR gracias a la consejera de turismo y al trabajo intenso que hemos realizado en estos últimos meses va a estar de diversas maneras como les voy a explicar ahora pero en definitiva van a formar parte 65 empresas de Cantabria productores de nuestra comunidad autónoma y van a estar visibles de diferentes maneras. En primer lugar a lo largo de los días de FITUR va a haber unos expositores permanentes agrupados en 4 grupos de productos y que en definitiva van a ser 65 empresas repartidas en 19 empresas productores relacionadas con el mundo lácteo y el mundo del queso, 22 empresas relacionadas con el mundo del vino y de las bebidas que se producen en nuestra comunidad autónoma, 12 productores del mundo de la mar, de conservas y de productos que es un objetivo de impulsar todos los productos relacionados con la actividad pesquera y 12 productores del mundo de la repostería y de los dulces y de todas las actividades que se realizan de transformación del mundo lácteo a través de quesadas, sobaos y otros productos relacionados. La agrupación de estos cuatro áreas temáticas de la gastronomía es porque tienen vinculación con actividades turísticas bien porque hay rutas gastronómicas, bien porque hay el turismo, bien porque hay museos donde potencian es decir, esa línea fina que muchas empresas de la gastronomía tratan de potenciar como un complemento más que es las actividades turísticas. Además de esas exposiciones permanentes, los expositores permanentes que habrá también degustaciones y catas, durante estos cuatro días va a haber una serie de mesas redondas donde se va a moderar por parte de un periodista especializado en el sector agroalimentario de Cartabria que en este momento trabaja en la televisión, que es un hombre muy experimentado, es Kiko Tarunji que es un hombre con mucha experiencia, en este momento trabaja en el programa Aquí la Tierra es un hombre muy conocedor del sector primario de Cantabria y tiene mucha experiencia en moderar eventos gastronómicos y será la persona encargada de moderar un número determinado de mesas a lo largo de los cuatro días que va a formar parte de cinco días, perdón, y donde he moderada una serie de entrevistas con productores, empresas y de diferentes sectores así durante estos días de Fitur habrá unas horas determinadas de esas mesas que se van a moderar y que les voy a trasladar ahora mismo, el miércoles 24 de enero será desde las 2 a las 3 y media el jueves 25 de enero será a las 2 hasta las 3 y media el viernes 26 de enero será a las 4 de la tarde hasta las 5 y media y el sábado 27 de enero y el domingo 28 de enero será desde la 1 hasta las 2 y media durante ese espacio, además de haber una degustación, una cata por parte de los productores que van a formar parte de esos expositores el moderador hará una serie de entrevistas para visibilizar las actividades que hacen los diferentes productores a lo largo de todo el territorio de la comunidad autónoma poniendo en valor pues la gran calidad de producción que se realiza en Cantabria la comercialización, la transformación y el valor de los productos porque en Cantabria se produce bien, en Cantabria se come bien y debemos de visibilizarlo con esas acciones de turismo gastronómico que va a haber además de ello a lo largo de Fitur habrá un vino, un cóctel que por primera vez se utilizarán exclusivamente productos de Cantabria y bueno pues agradecer a la consejera pues esta convicción que tenemos de una manera conjunta de impulsar el turismo gastronómico en Cantabria con esta acción y otras muchas que pondremos en marcha en adelante para visibilizar un sector tan importante como es para lo lleno de Cantabria que es el sector primario a la idea de la agricultura a través de la visibilización y la dignificación de las actividades que hacen las familias en el campo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!